Hola a todos, soy Carla Reyes de Remax Isla Blanca y hoy estamos en Figueretas para enseñaros en exclusiva un bonito y acogedor apartamento que podría ser un nuevo hogar en Inglisa. Al entrar, notaréis de inmediato la atmósfera cálida y cómoda. Las habitaciones están equipadas con armarios empotrados. El baño cuenta con ducha de hidromasaje, añadiendo un toque especial a tu rutina diaria. Ahora hablemos del corazón de este piso. La cocina independiente y el espacioso salón comedor son perfectas para reuniones familiares y cenas con amigos. Este apartamento está ubicado en segunda línea de mar, a solo unos metros del paseo de la playa de Figueretas. La zona está bien conectada y es conocida por su ambiente familiar, con fácil acceso a todas las comodidades que pueda necesitar, desde restaurantes y supermercados hasta una playa de arena y aguas cristalinas. Si buscas estar cerca de la playa, comodidad y tranquilidad, esta es tu oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!